Aunque tú sientas que todo se derruma en tu casa Aunque tú sientas que estás perdiendo el control Tienes la fuerza, no lo dudes, ponle a todo la cara Y te haces fuerte con cada latido el corazón En un momento donde todo está mal Cuarentena, corona, racismo y baja moral Con el dedo metido nos quieren manejar Son muchas preguntas, pero cero verdad Desempleo nos ahoga, se crece la ola La nevera vacía y el desespero explota Familias destruidas, gente con alma rota Se borraron sonrisas, pero no es derrota Un tiempo nuevo, momento de luchar Aunque estés en el piso, empieza a gatear Que le cojas el ritmo y te vas a parar Un mañana nuevo, un comienzo nuevo No importa lo que pase, crecemos y crecemos Todo diseñado pa' perder en este juego Tú escribes las páginas de tu cuento Está en ti que todo brille en tu lecho Aunque tú sientas que todo se derrumba en tu casa Aunque tú sientas que estás perdiendo el control Tienes la fuerza, no lo dudes, ponle a todo la cara Y te haces fuerte con cada latido el corazón Y no me doy por vencido, no, no me doy por vencido Porque yo lucho con cada latido el corazón Y no me doy por vencido, no, no me doy por vencido Porque yo lucho con cada latido el corazón L.C.K. Party